¡Gracias por ver el video! ¡Claro! ¡Gracias! 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 Seguridad integrada completamente. Agente de Tecnetronic activo e informando de servicio. ¡Sí señora! Fisto informando de servicio. Póngase en posición. Servos activos. Operación completa. Gracias por todo. ¿No está a gusto? Tal vez mis servos requieran algún ajuste. Excelente. Esperando más órdenes. Sí, señora. Sí, señora. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Al cielo, señora! No me gusta acostarme hasta que no se hace de noche. Esta es la mejor pistola de toda la galaxia. He pagado un millón de chapas por ella, y ni siquiera era nueva. Perdón, a lo mejor soy... Lo siento, pero la necesito... Esta es la me... Bueno... Nos vemos. ¿Tienes drogas, colega? Me vendría muy bien un chute. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Si me siento genial! No te preocupes. 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 Estoy preocupado por cosas peores. Iré al fuerte a ver si los seguidores pueden cuidarme mientras me recupero. Espero que la hayas programado para que al menos sea simpática con los habitantes de freeside. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. OK. Yo le vacío. ¡No te preocupes! Hace una paradita en el Atomic Wrangler. Tienen el alcohol más barato, las mesas más agradables y las mujeres más asequibles. Hola. Hola otra vez. ¿Qué va a ser? Tú sabrás cómo te las apañas con esos restos de desechos humanos, pero encárgate de todo. Te necesitamos para dar caza a otra persona. Ese hijo de perra de McCaffrey robó una tonelada de fichas y huyó a Vegas. Supongo que le cabreó que te encargáramos a ti el trabajo que él hacía. ¡Nadie roba a los gemelos Garrett! Mata a ese bastardo y trae todo lo que puedas recuperar. Te pagaremos muy bien. Deberás traernos su sombrero si decides acabar con él de nuestra parte. Nos robó dos mil chapas. Dudo mucho que lo lleve encima. Si lo matas, quédate todo lo que lleve. Y si traes el sombrero, te recompensaré. Interesante. Tendrás que hablar con mi hermano James. Es él quien se encarga de los contratos comerciales y de las operaciones en general. Por solo unas pocas chapas... Subiendo... Sí. Hola otra vez, camarada. ¿Sí? ¡Joder! Llevo años buscando uno. Es para mis clientes. A mí no me gustan esas mierdas. ¡Eh! Me sorprende que incluso encontraras el sitio. Aquí tienes el doble por las molestias. Esos fetichistas coñazos estarán ya satisfechos. ¿De verdad? ¿Sí? ¡Dios mío! ¡Imagina las posibilidades! Por casualidad, no venía con un manual de instrucciones, ¿verdad? Venga, olvídalo. Con ir probando saldrá algo. ¿En serio? Menuda noticia. Tal vez podríamos suministrar lo que necesitan. Pero tendrían que compensarnos con la misma moneda. Tienen la tecnología para hacer que nuestros alambiques funcionen más eficazmente. Con un alcohol más puro nuestros clientes se emborracharán antes. Y si nuestros clientes se emborrachan antes, se gastarán más chapas en las mesas de juego y en las máquinas dragaperras. ¿Ya me entiendes? Además, el alcohol extra les puede servir como desinfectante quirúrgico. Los seguidores son muy apañados. Antes curaban a nuestros chicos. Bueno, podemos suministrarles todo el MedX que necesiten. En el caso de la reparatina, solo podremos enviarles ciertos componentes básicos. Lo nuestro no es hacer que la gente deje las drogas, así que eso no nos interesa. Pero los seguidores deberían ser capaces de preparar algo con lo que tenemos. Solo tienen que aceptar arreglar y mantener nuestros alambiques, además de cubrir el coste de las materias primas necesarias para fabricar el alcohol. ¿Quién? He oído historias de ese viejo tipo. Me sorprende que siga vivo con todo por lo que ha pasado. Si lo que cuentan es verdad, será muy bueno tenerlo aquí en el Wrangler. Agradezco la búsqueda. No me lo puedo creer. ¿Cómo se llama y cuándo empieza? Una señorita, ¿eh? Bueno, supongo que no podemos dar todo lo que él quiere al cliente que nos pidió el servicio. ¿Qué demonios? Lo mismo ni nota la diferencia. Hasta la próxima. Muy buenas. Adiós. Muy buenas. Muy buenas. ¡Suscríbete! 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 educada es una sociedad armada. ¿Qué tal va? ¿Buscas algo especial? No tenemos el material de destilación necesario para suministrar la cantidad de medicinas que quieren comprar. Puedes preguntar a otros comerciantes del yermo, pero creo que lo más acertado sería ir al Atomic Wrangler. Tienen todo tipo de alambiques y unas existencias casi ilimitadas de alcohol de grano que podrían servir de anestésicos o desinfectantes. Gracias por pasar. ¡Me alegro de volver a ver! ¡Me alegro de volver a ver! ¡Me alegro de volver a ver! Gracias por ver el video. 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 ¡Incluso tenemos cosas que no podemos vender, señores! Solo en el establecimiento de Mikanral. Es un placer volver a verte. Los he visto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Genial! No tengo ni idea de cómo sobreviviría la mayoría de esta gente sin nosotros. Gracias por ver el video. No he oído a nadie decir nada. No hay nada negativo sobre ti. No hay nada negativo sobre ti. Si sigues trabajando para ayudar a que la gente tenga un futuro digno, te echaré una mano. Vale. No perdamos más tiempo. Hay gente ahí fuera que nos ayudará. Y cosas que podemos aprender. Quizá no en ese orden, pero allá vamos. Claro, pero no me trates como un brahmán de carga, ¿vale? No hay nada negativo sobre ti. ¡Suscríbete! 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 de ladrones. Voy a apostar fuerte. No tengo nada de qué hablar contigo, Piltrafilla. ¡Lárgate! Muy buenas. Tienes que encontrarme, Jet, en condiciones. ¿Me oyes? Vigila tus cosas. Esto está aflajado. New Vegas, el paraíso. Mis cojones, vamos. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Me cago en la puta. En cuanto vea una rata, me lanzo a por ella. No. 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 ¡Suscríbete! No puedo ir a ninguna parte. Necesito que me cures.